Hola, ¿has sido diagnosticada de vaginismo o sospechas que podrías estar sufriéndolo? Si es así, quédate conmigo y mira este vídeo que te interesa mucho saber qué es lo que te está ocurriendo y de qué modo la fisioterapia y el tratamiento Indiva Active puede ayudarte a resolver el problema. ¿Qué es el vaginismo? Pues no es otra cosa que el espasmo de la musculatura del tercio distal de la vagina, o sea, la musculatura que está más cerca de la piel, más cerca de la entrada de la vagina, de una forma totalmente inconsciente e involuntaria, se contrae para evitar la penetración. Hay distintos niveles de severidad de vaginismo, por supuesto, muchas mujeres sufren un vaginismo tan severo que imposibilita totalmente la penetración. De hecho, cuando ellas intentan ponerse un tampón o intentan la penetración, tienen la sensación de que no tienen cavidad vaginal, que hay una pared cerrada. En cambio, muchas otras mujeres lo que sufren es un dolor en la penetración, porque no es tan severo como para impedirla del todo, pero la dificulta y provoca una molestia. Es más fácil que pasen desapercibidos estos casos de vaginismo, pero es importante tratarse también. Este es un esquema de una mujer que está, digamos, cortada por la mitad y está mirando hacia ahí adelante. En este esquema lo que podemos ver es, digamos, el suelo pélvico, esta es la musculatura del suelo pélvico y esta es la cavidad vaginal. En condiciones normales, la musculatura del suelo pélvico tiene un buen tono, una buena tensión como para estar sosteniendo las vísceras del suelo pélvico, pero suficiente como para igualmente permitir la penetración en la cavidad vaginal. No se resiste a la penetración en condiciones normales. En el caso de una mujer con vaginismo, lo que está ocurriendo es que tu musculatura del suelo pélvico, aunque tú no lo hagas adrede de forma consciente, se está contrayendo y está colapsando la cavidad vaginal. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué se produce esa contractura? La causa de esa contractura es psicológica. El vaginismo tiene un origen psicológico. Por eso, aunque estemos hablando de un músculo que se contrae, es necesario que el tratamiento tenga una parte física, el fisioterapeuta especializado te podrá ayudar, y una parte psicoemocional. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que provoca ese miedo o ese temor que es lo que provoca la contracción de la musculatura? Pues muchas situaciones distintas. La más conocida o la más fácil de imaginar, por la mayoría de nosotros, es el hecho de haber sufrido un abuso sexual. Es verdad. Pero no te creas que si no has sufrido un abuso sexual, lo que tú tienes no es un vaginismo, en absoluto. Muchísimas mujeres que no han sufrido ningún abuso sexual, ni grave ni leve, tienen un vaginismo. Por otros motivos, puede que sea por un miedo, ni siquiera consciente, no consciente, a las relaciones sexuales. Un miedo al embarazo. Puede ser porque no haya una buena educación sexual y de pequeñas nos hayan metido un poquito de miedo con la posibilidad de que alguien nos haga daño. Con toda la buena intención del mundo, a veces hay educaciones que pueden generar miedos. Alguna experiencia de relaciones sexuales tempranas, unas primeras relaciones sexuales dolorosas, puede desencadenar un vaginismo, porque da miedo volver a sentir dolor, dolor, o puede que sea después, mucho después, a raíz de un parto traumático, o cuando ya nos hacemos más mayores y empieza a haber algo de sequedad en los tejidos. Si nos molesta, cada vez que tenemos relaciones sexuales, puede que nuestro cuerpo ya reaccione defendiéndote a una posible nueva experiencia de dolor. ¿De acuerdo? Cicatrices por cirugías, o también el hecho de haber sufrido infecciones de repetición durante un tiempo. Hay mujeres que han estado unos meses, o incluso unos años, en que cada vez que tenían relaciones sexuales, empezaban con otra infección de orina. Pues en ese caso, inconscientemente, ya es que tienen miedo a las relaciones sexuales y se produce una reacción defensiva a nivel muscular. Hay distintos tipos de clasificaciones. Del vaginismo, pero que sepas que hay vaginismos primarios, o sea, que cuando no hemos podido tener relaciones sin dolor desde el principio, en ningún momento han sido fáciles o no han sido dolorosas, digamos, las relaciones, o han sido imposibilitadas, o también puede ocurrir que sea secundario, o sea, que hayamos tenido una vida sexual estupendamente plena y de repente, a raíz de un evento, se desencadena. Ese parto traumático, esa cicatriz dolorosa, de acuerdo, esas infecciones de las que hablábamos. En cualquier caso, el síntoma de dolor, ardor, sobre todo, quédate con lo de ardor, a ver si te resulta familiar, y incomodidad en la vagina, se produce tanto cuando pretendemos la penetración en las relaciones sexuales, como cuando vamos al ginecólogo para que nos hagan una exploración, por muy delicado que sea el médico, por muy delicado que esté siendo el ginecólogo, el hecho de intentar introducir el espéculo para hacernos la prueba de la citología, es suficientemente molesto como para sentir ese dolor, esa quemazón, ardor, o también incluso el hecho de intentar ponerse un tampón, que es muy pequeñito, estrechito, de acuerdo. El tratamiento de vaginismo, como hemos dicho, va a tener un componente conductual, un componente emocional importante. Necesitamos que comprendas exactamente qué es lo que te está pasando, porque hasta que no tomas conciencia de qué es lo que se está contrayendo, no vas a poder cambiarlo. Así que, además de las explicaciones para que comprendas por qué tu cerebro está generando esa respuesta defensiva, lo que vamos a hacer es ayudarte a sentir y dominar tus músculos del suelo pélvico, que tú vuelvas a tener las riendas, y si no las has tenido nunca, que las cojas por primera vez, las riendas de tu suelo pélvico, de tu caballo, que no vaya desbocado, haciendo cualquier cosa fuera de tu voluntad, que tú seas capaz de contraer y relajar tu musculatura del suelo pélvico cuando te convenga. Y nos vamos a ayudar de la tecnología INDIVA para mejorar el estado de todo este tejido que hay alrededor de la mucosa vaginal y en la mucosa vaginal. Los fisioterapeutas nos ayudamos, aplicamos en nuestros tratamientos, técnicas de ejercicios, terapia manual, por supuesto, pero nos ayudamos, por poco que podamos, de la tecnología INDIVA Active, pues es muy potente para lograr una regeneración y una buena nutrición del tejido. Además, lo que va a hacer en este caso es ayudarme a mejorar el tono de la musculatura, que haya una situación muscular que me permita hacer el tipo de terapia biofeedback o terapia manual que necesito para que aprendas a dominar tu musculatura sin ningún tipo de dolor. Lo que voy a hacer con el INDIVA Active es aportar una energía a tus tejidos, ya sea en forma subtérmica, o sea, sin generar cambios en la temperatura de tu cuerpo o ya sea de forma, digamos, haciendo aumentar la temperatura. Es una decisión del terapeuta en función de cuál sea la situación de tu caso. Nunca va a ser un aumento de temperatura desagradable. ¿De acuerdo? Puede que hayas oído hablar del TECAR, que es la transferencia eléctrica capacitiva resistiva. Pues bien, TECAR fue inventado por INDIVA y es la aplicación de radiofrecuencia en nuestros tejidos combinando electrodos capacitivos y resistivos. Esos tejidos van a verse beneficiados por el efecto de ese paso del estímulo eléctrico que tú no vas a percibir y vamos a mejorar el estado de ese tejido y la regeneración. Los objetivos que nos marcamos, pues, son reducir la posible inflamación y el dolor que haya, aumentar el metabolismo, regenerar el tejido, mejorar la hidratación y la elasticidad de las mucosas, reequilibrar el tono muscular para poder trabajar en ello y que me permita, pues, eso, hacer todo el trabajo, la movilización precoz, no tener que estar muchas sesiones para conseguir hacer algo de trabajo intracavitario. Los tipos de aplicación que hay son varios y va a ser la decisión del terapeuta. Me acercas, Marta, por favor, el modelo. Va a ser decisión del terapeuta el uso de un tipo de electrodo capacitivo o resistivo. En cualquier caso, para este tipo de tratamiento, lo que haríamos es que nuestra paciente estuviera cómodamente estirada en la camilla, en posición ginecológica, y este electrodo en forma de placa lo colocaríamos en la zona lumbar glútea, en la zona más baja de la espalda, ¿de acuerdo? En esta posición estaría cómoda y nosotros, los terapeutas, hacemos nuestro trabajo como fisioterapeutas, aplicamos las técnicas de terapia manual que hiciera falta aplicar, ¿de acuerdo? Relajando la musculatura de la zona, esta musculatura más superficial del periné, que es la que se contractura a la que va a acercarse la posibilidad de una penetración, ¿de acuerdo? Y puedo incluso hacer un trabajo con el INDIVA, aplicando el INDIVA a nivel externo y con la terapia manual empezar a trabajar a nivel interno. En ocasiones nos ayudamos también, siempre y cuando no sea doloroso y sea el momento adecuado para hacerlo, de electrodos intracavitarios, unos electrodos, digamos, longitudinales, alargados, muy estrechitos, que no generan molestia y que me ayudan a mejorar todo el estado de la mucosa de dentro de la vagina. Las contraindicaciones de esta tecnología, de esta aparatología, son las mínimas. De hecho, tienen menos contraindicaciones que el resto de aparatos de electroterapia que los fisioterapeutas estamos acostumbrados a utilizar desde hace años. En resumen, el vaginismo es muy frecuente. Lo que pasa es que muchas veces pasa desapercibido y en la mayoría de casos la mujer lo vive bastante en silencio o solo lo conoce su pareja. El espasmo muscular que se está produciendo es involuntario e inconsciente. Así que, aunque no tengas sensación de estar contrayendo los músculos de tu suelo pélvico, no des porcentado que no está ocurriendo. Lo que tenemos que hacer es enseñarte a sentirlo. Necesitamos hacer un abordaje psicoterapeuta, fisioterapéutico y psicoterapéutico para resolver la causa y el efecto, o sea, la causa y el síntoma. ¿Qué es lo que provocó ese miedo? ¿De acuerdo? Y el trabajo del fisioterapeuta junto con la tecnología Indiva Active hacen que sea muchísimo más potente el efecto del tratamiento. Muchas gracias, espero que te haya gustado este vídeo y si es así, te invito a buscar más información acerca del tema en este canal. No dudes en suscribirte si te apetece. Gracias, gracias. Gracias por ver el video.